Si me dices que te vas Yo no sé qué voy a hacer sin ti, mi amor Si tú te vas, si me dices que te vas Solo me queda llorar por ti, mi amor Y tú te irás Solo una lágrima para decirte que te quiero Para olvidar que tú estás lejos Imaginar que estás aquí Solo una lágrima para contarte de mi vida Para sentir que tú eres mía Para olvidar que te perdí Si me dices que te vas Solo me queda llorar por ti, mi amor Y tú te irás Solo una lágrima para decirte que te quiero Para olvidar que tú estás lejos Solo una lágrima para contarte de mi vida Para sentir que tú eres mía Para olvidar que te perdí Solo una lágrima para contarte de mi vida